El arte de esa chica está botando, espero que me llegue mi momento Tengo droga en tu as de contrabando, me dicen como sueno, que si tengo y que si vendo No te preguntes como, pregúntate pa cuando, ese booty booty bam bam suena bien Groupies y artistas esperando que los amen, los dos están a solas entre algas con acelgas Los estoy esperando con un pero que valga, guarda el polvo que algo pasa y lo presiento No quiero que se ponga violento el tipo del cuarto, tremendas barras tiene pero estaba medio flaco La tira todo en blanco como Héctor en conciertos, cuanta finura tiene ese joven obsidiana Se oscurece el pulmón cuando ilumina su don y así fue como no llegó para la cena Todos dicen que ha de ser defecto de fábrica y yo no estoy con nadie por interés Lo que yo hago si son feats porque salí con tu ex AKJ por favor no me copies el concepto para hablar de lo mío, quítate los pies del resto Que sé que no te importa lo que sienta porque tú no sabes lo que siento al regar las plantas La cara es el sello con calor más de 40, en el cuerpo tienen marcas pero nadie les respalda Y quiero que me des vueltas en tu auto nuevo, creo, yeah, yeah Que tú como yo en la pista no tienes freno, yeah, yeah, yeah Perdimos hasta la cuenta por lo que veo de, 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 de darle vueltas al cuadro mojé el terreno Y ahora estás puesta pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Esperando besos por contrabando, yeah Me comprendes y te comprendo bien, pero este fuego no nos quiere cerca, wow Confundimos este rol de ser cruel, de ser llave para luego ser puerta Y quién lo, quién lo, quién lo prende y quién lo busca, busca, perderme de nuevo Solo busco perderme sin alas, solo obsidiana, solo obsidiana, solo obsidiana, solo obsidiana Solo busco perderme y quién lo busca, perderme valga Que tú como yo le compras con la base, solo obsidiana, solo obsidiana, solo obsidiana, solo obsidiana, solo embrienne y friculiana Obviene y friculiana, solo obsidiana, solo obsidiana, todo obsidiana, solo obsidiana, solida y tiene malas